Los colores neón porque es que eso resalta desde lejos, ya, como ves tú allá, mira esos sueltos como resaltan y los colores nosotros no los tiramos como si fueran en reglas, uno como en reglas, uno los matiza y los pierde, los colores los pierde y se ven bonitos. Eso es una idea que se me dio a mí, no sé cómo, fue que el sueldo se manchó y yo dije, voy a decir, saco un invento aquí para que el sueldo no se pierda y como el hijo mío es el seguidor del rey, fue que le colocamos el sueldo en la tinta de corazón, entonces yo fui uno papiles, fui seguir runes y ahí la gente lo veía y lo indagamos ahí, entonces la gente venía pintamos uno, pintamos uno y ya tenemos cuatro años de estar dándole a los sueldo. Por lo menos eso, cuando lo inventan los DJ, los DJ y los picoyes que tocan la batería, por lo menos que para que sientas el meque y para que están cantando y bueno ya saben, este es puro vacío efectivo, ya, coge copia y pega, es pegadito al picón, todo eso de puras canciones, ya, y uno la colocando sueldo y se pega. Bueno, ahora lo que estamos dándole a los juguetes es, abuela, cuidado, y ese, tú eres la que quieras, el sisa, se sube la marea, puro disco, uno del R.S. también, que el cacho, el cacho no mata, lo que duele es el bebeo, ya, entonces uno lo cantan ellos los discos y uno lo pega en los sueltes. Me gusta el sueldo para fiestas y para peluques, por lo menos hay un gozón, como aquí hubo una gaviota y se llevaron 30, 40 sueltes y la gente, para que ellos están con la reina, se ponen el nombre de la reina aquí y vacilean atrás, ya, para los gozones, eso se venden aquí vacilando para los gozones, entonces sueldo en los sembrinos. Nosotros tenemos que estar orgullosos que la champeta ya va para adelante, entonces la gente, los que, los que decían que no, que tú eres champetudo, entonces la persona pensaba que era malo, no, y ahora no, y ahora los pupilos ves tú tirando bases con champeta, ya, y cantan los discos, tú lo ves que en la oficina están calladitos y tan serios, pero cuando le ponen ese, tú eres la que quiero, sisa, sisa, y los cantan y se pelucan, como dice una gana. ¡Gracias!